Soy Miguel Alba y desde hace 10 años y medio tengo el gusto de colaborar con Google en el departamento de marketing. Yo no pensaría que esa es la razón por la que me invitaron a poder platicar con ustedes esta noche. Tal vez hablarle de las campañas que corremos en YouTube o de los estupendos resultados que tenemos. Pero la verdad es que no. Si les soy honesto, me invitaron por viejo. Por llevar tantos años en la compañía que ya parece que es el archivo fijo y querían que les platicara un poquito de cómo surgió la plataforma y cómo hemos visto evolucionar uno de sus pilares más importantes, que es el contenido. Que es todos esos videos que la gente está entrando a ver dentro de YouTube. Hace 12 años, no, 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 aguántenme tantito, son 12 años, no tantos como para que estén blanco y negro. YouTube siempre fue a color, así ha nacido, así ha evolucionado. De hecho, hace 12 años ya existían los smartphones. Como decía, hace 12 años hubiera sido muy difícil saber a dónde llegaría esta plataforma. A dónde iría ese lugar donde se subía el video de un joven que visitaba un zoológico y que a partir de entonces se subirían miles y millones de videos de todo el mundo. Afortunadamente, alguien dentro de Google tuvo la capacidad de poder ver a dónde podía llevarlo esa plataforma y cómo personas en todo el mundo podrían ver en ella un espacio donde poder expresarse y poder conectar con otras personas. Al poco tiempo de salir la plataforma, se integraron los primeros formatos de anuncios. Y ahí, gracias a ustedes, las marcas que confiaron en la plataforma y en el talento de esos nuevos talentos que estaban compartiendo sus videos, vimos una evolución en el tipo de contenido que tendríamos. Realmente dan el nacimiento a los YouTubers. Un fenómeno que para 2006 llevaría a la revista Time a nombrar como persona del año a You. en honor a las millones de personas que estaban generando contenidos y compartiéndolos en línea. De hecho, nos llevan hoy a ver cómo cada minuto se suben 400 horas de contenido en YouTube. Y voy a aprovechar que de los que estamos aquí sentimos una pasión en marketing para hacer una pequeña comparación. Si hablamos de esas horas que se suben cada minuto, es como si subiéramos 72.000 comerciales de 20 segundos cada minuto. Para los que estamos en marketing, sabemos lo difícil que es producir uno de esos comerciales. Imagínense tener todos esos cada minuto. Y ese logro, nuevamente, no es solamente de Google. Es gracias a ustedes, las marcas, y gracias a ustedes, los creadores, que han confiado en la plataforma. Son ustedes, la comunidad de YouTubers, los que han logrado ser los nuevos influencers en nuestra sociedad. A quienes están siguiendo los jóvenes. De hecho, desde hace muy poco, comenzamos a hacer dentro de Google un estudio que medía quiénes eran esos influencers, esa gente que estaba llegando a los jóvenes y conectando con ellos. En los resultados de este año, nueve de los top ten influencers de nuestro país son YouTubers. Así que muchas felicidades a ustedes. Voy a regresar a mi historia. Ya hablamos un poco de los YouTubers. Una vez que ellos empiezan a traer las miradas que logran conectar con la sociedad, otras industrias que ya estaban generando contenido, voltean a ver hacia la plataforma. Como un medio de poder hacer llegar su trabajo a una nueva audiencia que se estaba yendo a digital. Un ejemplo de ello es la industria de la música. Si tomamos en cuenta el uso que están haciendo de la plataforma nuestros usuarios, 8 de cada 10 consulta videos relacionados con la música cuando visita YouTube. Esto lo que permite es que ellos pasen mayor tiempo en la plataforma, que vean muchos más videos, que empiecen a ver videos relacionados con esos puntos de pasión para ellos. A la vez, a la industria le permite conectar de una forma distinta con sus fans. Al artista le permite empezar esa conversación y tener una retroalimentación directa y honesta con todos sus fans. Con esos contenidos empezamos a ver también una dinámica distinta. Los usuarios empiezan a tener también un papel. No solamente vamos a ver cómo esos grandes artistas proyectan su trabajo. Vamos a ver cómo nuevos talentos se descubren a través de la plataforma. Y tenemos el caso de Justin Bieber, de los Basque Sounds, o otro caso puede ser Pablo Alborán. Esa es otra forma que puede abrir para que talentos de gente independiente puedan darse a conocer. Pero habrá un fenómeno también importante, ligado a la democratización del contenido. Hoy los fans empiezan a amplificar también el espacio de la música. Ya no solamente hablamos de géneros como la balada o el rock. Hablamos de distintos contenidos. El del artista, o bien esos videos que hago con letra, tipo karaoke para compartir con alguien más. O están las imitaciones, todo ese tipo de parodias que se hacen alrededor del artista. Y realmente eso lleva a este fenómeno de viralidad a un nivel completamente distinto. Para ustedes como marcas, lo que va a permitir es conectar con esa audiencia que están esperando llegar. En un momento indicado, con un perfil muy específico, pero siempre ligado a esa gran pasión que tienen los usuarios por el mundo de la música. Este año, sin ir más lejos, tenemos un ejemplo claro de lo que ha sido este fenómeno. Un video que en muy pocos meses llegaría a más de 4 mil millones de reproducciones. Y haciéndose, ganándose un espacio dentro de la historia de la música.